De México vine buscando dinero Llegué de bracero por el mes de abril Dejé mi rachito triste abandonado Allá por los cerros donde yo nací Allá en Matamoros crucé la frontera Por falta de modo crucé ilegal Señores les cuento como ando sufriendo Que me han dado ganas de volver pa' atrás Cuando yo llegué hasta la policía me agarró Porque no traía papeles y mi dinero se llevó Y después no traigo dinero ni nada que dar Aquí estos pelados me quieren chingar Me dicen que aquí se barre el dinero Pero no le toca a este pobre bracero Pobre la vida del hombre que sale fuera de su patria Pobre de los braceros, sí señor Piscando algodón allá por Laredo Lavando platillos allá en San Antonio Anduve en las milpas allá en California Piscando cebolla me puse a llorar Por mi buena suerte una morenita Muy mexicanita tal vez como yo La que yo apreciaba mi amor y mi vida Fue mi don sentida con quien me casé Quiero ser el vaso donde debes y besar Tu boca azucarada Quiero ser soper de tu automóvil y agarrar Tus curvas de bajada Que suben y que bajan Que llegan hasta el plan A donde irán los muertos Que sabe a donde irán Llega el hombre borracho y viene el pedo a la casa Y le grita a su vieja Oye vieja, que viejo Yo soy el muchacho alegre Que me levanto cantando con mi botella de vino Y mi esposa Lavando Y la abeja se enoja Y le dice ¿Sabes qué viejo? ¡Qué vieja! Tengo tres años casada Y nomás sufriendo errores Tú no estás locura O dolar yo sufriendo los dolores Los hombres ser muy gallos Los hombres ser muy machos Pero son desobligados Además de ser borrachos No acierto, profedo Crecieron mis hijos Después de diez años Por mi mala suerte Ahí en la labor Señores, les cuento Cómo ando sufriendo Que me han dado ganas De volver pa' atrás ¡Sí, señor!